Debido a NEPARTAC, toca tierra hoy según la Agencia Meteorológica del Japón y esto implica que los organizadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 reprogramaran algunas competencias que pueden verse afectadas por fuertes vientos. Habrá lluvias y olas altas en varias zonas, que incluye la capital del país. Se emitió una orden de evacuación en la zona que rodea la costa de Atami, que fue golpeada recientemente por deslizamientos de tierra con un saldo de 21 muertos y 6 desaparecidos. La Agencia Meteorológica del Japón calificó a NEPARTAC como una tormenta tropical en su web en inglés, pero también como un tifón y esto en japonés. No sé si entre tormenta tropical y tifón haya semánticamente una gran diferencia, pero tifón suena mucho más fuerte, eso sí se los puedo decir.